¡Un unboxing de Teddy! En esta ocasión hemos recibido dos paquetes. El primero de ellos es... Título, Juan Soriano. Niño de mil años. Autora, Elena Poniatowska. Editorial, Seix Barral. La sinopsis es la siguiente. Trazó su primer dibujo en una caja de zapatos y comenzó moldeando con tortillas un bestiario de sueños y animales. Juan Soriano, de 1920 a 2006. En fan terrible y enemigo de los moldes sociales, hizo de su obra un reflejo del mundo interior que habitaba, logrando dejar una huella profunda en el arte mexicano del siglo XX. Elena Poniatowska hace eco de la voz de Soriano y entreteje magistralmente la historia de una vida auténtica, el nacimiento de una vocación artística, el reconocimiento temprano de su homosexualidad, después de Salvador Novo fue el primero en hablar abiertamente de ella, los amores de juventud y la fascinante vida bohemia del México de medio siglo. Amigo de Octavio Paz, alumno de Javier Villaurrutia e íntimo de Lupe Marín, Juan Soriano fue un personaje único, como reconociera él mismo siguiendo la voz de Paz. Agradecemos a TVUNAM y al concurso que realizó en Twitter y que afortunadamente Teddy y yo ganamos. Les dejamos sus redes por si quieren saber más de ellos y los programas que tienen en línea. Un boxing de Teddy Eléonor Oliphant siempre dice lo que piensa. Luchó por dejar de ser alguien con pocas habilidades sociales. Se ha preparado un calendario vital, cuidadoso y estricto para evitar interacciones sociales. Los fines de semana los pasa sola comiendo pizza congelada y bebiendo vodka. Y todos los miércoles habla con su madre. Pero todo cambia cuando Eleonor conoce a Raymond, el informático de la oficina. Juntos abandonarán la soledad en la que han estado viviendo y gracias a la amistad, Eleonor podrá descubrir el verdadero motivo que la ha empujado, sin ella saberlo, a ser como es. Un boxing de Teddy Título El Ruiseñor Autora Christine Hanna Editorial De Bolsillo La sinopsis es la siguiente Francia 1939 En el tranquilo pueblo de Carreview, Vianne Mauriac se despide de su marido, Antoine, que debe marchar al frente. Cuando los nazis invaden Francia y un capitán alemán requisa la casa de Vianne, ella y su hija deben convivir con el enemigo o arriesgarse a perderlo todo. Sin comida ni dinero ni esperanza, Vianne se ve obligada a tomar decisiones cada vez más difíciles para sobrevivir. Mientras miles de parisinos escapan de la ciudad ante la inminente llegada de los alemanes, la joven y rebelde hermana de Vianne, Isabel, se encuentra con Getan, un partizano. Isabel se enamora completamente, pero, tras sentirse traicionada, decide unirse a la resistencia. Sin detenerse nunca a mirar atrás, Isabel arriesgará su vida una y otra vez para salvarla de otros. Antes de vender millones de ejemplares y cosechar fama mundial por la saga Canción de Hielo y Fuego, George R. R. Martin publicó cuentos y novelas de fantasía, terror y ciencia ficción. Gracias a sus extraordinarias dotes narrativas y su capacidad magistral para crear mundos, se ha ganado el respeto de los lectores y la ovación de los jurados de los premios Hugo, Nebula, World Fantasy Awards y varios más. El protagonista de Los Reyes de la Arena, novela corte que da título a esta antología, convive con criaturas que parecen insectos pero no lo son. En su arrogancia, cree que puede imponer su voluntad sobre especies provenientes de otros planetas, sin considerar que hay criaturas igual de mortíferas e inteligentes que los humanos. Martin es además un maestro para combinar géneros. Tráfico de piel es un relato no ir con licántropos y la mezcla de horror con ciencia ficción de En la casa del gusano nos hace sentir nostalgia por un sol moribundo que no conoceremos jamás. Y eso es todo. Agradecemos a Penguin Random House por este envío. Besos polares y maravillosas lecturas para todos.